muy bien estamos grabando hola chicos como están bienvenidos aquí los traigo un nuevo vídeo por el canal y vamos a jugar vamos a jugar el resident evil 5 vamos a invasión a la desesperada bueno en el vídeo anterior ya jugamos en pasión en pasión a la desesperada con el modo aficionado ahora vamos a jugar modo normal y antes de eso vamos a mandar unos saludos chicos bueno al finalizar el vídeo vamos a mandar unos saludos ok vamos a mandar saludos que me han comentado mis vídeos anteriores y bueno y agradezco a las personas bueno agradezco a toda mi gente que vieron mis vídeos anterior muchísimas gracias un saludo fuerte abrazo para todos bueno 5 vistas en 9 horas y bueno voy a poner ojo chicos voy a poner un hace como un reproducción automática para que vean todos mis jugadas bueno todo el juego de resident evil 5 lo que lolcito eres el mejor jugador mujer mejor jugando rosin y gol extra y planta versus hombre claro que sí un saludo para lolcito 48 un saludo para mi amiga yajat saludo fuerte abrazo y bueno saludo para todos chicos chicos y bueno no importa que la gente no importa que la gente esté ocupada por las clases bueno yo lo entiendo pero ya esperemos sus vacaciones ya jajaja y bueno 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 no importa que tengo pocas vistas pero ya 25 vistas no importa aquí estoy mostrando mi jugabilidad bueno saludo para lolcito y también a yajat un saludo fuerte abrazo para todos unos cracks para mí bueno vamos a jugar vamos a jugar modo normal y jugaré con bueno con g valentine bueno ya en el vídeo en el vídeo anterior jugamos con john stone menos vídeo anterior bueno si no lo he visto el vídeo anterior le voy a dejar bueno bueno en el vídeo anterior de juego john josh stone algo si josh stone y vamos a jugar con g valentine si vamos a jugar con g valentine vamos a enfrentar a esos ganados infectados bueno lo dejamos así otra vez porque bueno ya todos ya conocen como se llama ya todos conocen en la cinemática bueno voy a dejar en la descripción del vídeo bueno bueno en la descripción del vídeo voy a dejar todos mis vídeos de reproducciones para poder bueno ya comenzó bien vámonos ahí arriba hay alguien muy bien muy bien muy bien muy bien donde está josh ok 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 bueno esperemos que dispare bueno 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 yo estoy muerto esto y todo muerto ah si ok perfecto para mí Mmmmmmmmmmmmmmmmmm Cójela, ok, perfecto Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Vamos a ver por aqui ¡Vamos! Ven rápido Josh, cójala Ok, a ver que me gana Uh, para mi Con permisito Josh Eh, ok, vamos a ver Ok Dame el arma Ya Esperamos que venga Ven acércate 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 Ya viene Ven, ven Listo Jejejejeje Jejejeje Muy bien, muy bien Ok, ok Muy bien, muy bien, muy bien Toma, hasta luego Listo Jejejeje Bueno, por si acaso Porque a veces aparecen unos bichos acá Y difícil matarlos Eh, ya sabía Ahí está la llave Ok, vamos a ver Ok Ok, no ando por aquí No ando por allá La, la, la Deiririr Ahí vienen Toditos por nuestro sector Esperemos que venga para matarlos Y todo tuyo, porque yo quiero ahorrar mi balita Muy bien, muy bien George, muy bien Muy bien negrito Vamos aquí, cójala Perfecto Muy bien, para mi, ven, ven, ven Ven arriba, hay algo Me imagino, a ver, deja de vinar arriba A ver, donde esta arriba Bueno, deja de vinar Puede dar unas granaditas de flash A ver, si da una granadita de flash Ya, a ver Si, granadita de flash, ya sabia A ver, cójala Bueno, si acaso Se me ha apagado Listo Muy bien, muy bien, muy bien De ahí voy a darle un arma para él Perfecto ¡Gracias! ¿Listo? Muy bien Ya te he hecho una mano ya Vamos a ver Se murió? Muy bien, muy bien, muy bien OK Vamos a seguir jugando Ok, uno Dos Listo Ok Ahora le contó, chico Ja, ja, ja Ya conozco, ya Ya lo conozco, ya lo conozco Ya Ja, ja, ja Vamos a darle con todo Toma, este es tuyo También A darle con todo, chico Hey, Josh Still having fun out there? I wasn't until you interrupted, Duke I'm headed to your position I'm bringing a lady I don't remember picking up women being part of the mission Is she cute? This is Jim Valentine you're talking about Hey, hey, Miss Valentine We take it Okay You had to get picked up by that media I'm here for you If you need to talk to every man Hey, let's do it I'm the charter, Duke Josh Shout Well, there's something That's right It's been around Die Probably You have to聞ir You have to聞ir You have to聞ir Don't mis ceintal No, no. Voy a darle. Ven, 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 ven Ven, ven, ven Toma Sápate, rápido Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muerto Uy, ay, ay, casi está por un poquito Por un pelito Eso, vamos, dale con todo, chicos Vamos Ahí está, vamos, dale con todo Perfecto Perfecto Dale, muere, muere, muere Tiene que morir, tiene que morir Ahí está, perfecto Listo, yo creo que mueran Ahí está, dale, tiene que morir Ok Ok Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ven, acércate 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 Ven, 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 ven ¿Dónde está? Ahí está Ahí está ¿Alguien más? Ahí está, ¿alguien más? Uff Es normal Es normal Es normal Bajarlo Para mí Esta es para mí Es normal Iba a bajarlo, ¿no? Cógela Cógela, cógela, cógela Vamos por acá Perfecto Perfecto Vamos Ven, Josh Cógela Cógela, Josh Ok Hay Ahí ven A ver, rapidito, Josh Ahí está Abajo hay algo Una caja, creo A ver Sí Una cajita Y me dan estrellas No importa, bueno Vamos a... Ok Vamos por acá Acá hay... Aquí no dan Uh, para mí Bueno Listo, 200 Corale, listo Ven, George Ok, 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 dale con todo, chico Listo No hay nada que hacer Bueno, ok, listo Ok, ya tomamos un mamo bien Ok, la granada es muy buena para matarlo Bueno, la granada lo pongo el número 3 creo Si, el número 3 Ok Ahora se viene lo más interesante Ok, pero tengo que ir a la comunicación Vamos a pasar rápido Hay algo que tengo que decir a Chris Ok, pero no crees que no me puede salir de mí tan fácil La tromba está esperando por nosotros Y en la comunicación Póngala 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 A ver, se esconden, ¿no? Y hay 8 Bien, para mí Listo Hay uno Hay dos Bueno Está como un marcarado y listo Ok, ok Ok, ok Ándale con todo Listo ¿Alguien más? Ven, 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 ven Yo te mato ya Yo te mato ya Cójala Cójala Listo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, no quieres perder mi lista Vamo, vamo, vamo Ok A ver Esa de la cabeza, chico Ok, vamos a ver Bueno, esa parte Tiene que Bate Buscar Aquí Desde arriba Y para poder Listo Ok Vamos de aquí Número 7 Ok Listo Ahí voy Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, rápido, rápido, rápido Ok, rápido, rápido, rápido Ven, George Bueno Este bicho Se parece Quítese Listo ¿Alguien más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué recarga aquí? ¿Para qué recarga? Eso es Eso es Explosión ¿Listo? ¿Un disparo? Ah, ok Por la explosión La explosión La explosión depende De la jada ¿Para qué recarga aquí ¿La explosión Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien, George Listo, botito Bien, 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 bien Normal Ya sé Cuando venga el bicho Mira, mira chicos Esa parte Cuando viene ese bicho De ese insecto grande Lanza una granada Y luego cuando ya te han lanzado una granada Lo disparas al pecho y listo Se muera al toque Si no me creen Vamos a Si no me creen Ya, mira Vamos a ver que venga Vamos a ver que venga el bicho Ya Bueno, ya va a venir el bicho Vamos a matarlo ¿Dónde está George? Tiene que protegerme, George Bueno Ahí está Este es el bicho que estoy hablando Este es el señor bichito Aquí no hay nadie Bien Ven, 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 Josh Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ya Esperemos que venga La salvo una granada Ya ¿Y listo? ¿Sócalo? Ahí está Es de lo que le estoy hablando Le tiras una granada Lo disparas al pecho Y ya está Espera, espera Listo Vamos a ver Muere nomás A ver, vamos a ver En la cabeza Listo Esperemos si alguien viene por acá No hay nadie Perdón Que vengan ¿Va a venir alguien? Sí Aquí está Adiós Listo Ahí está Listo Se acabó Se acabó Ya Espérate Toma Tú anda por ahí George Vamos con todo Está muerto Ya Ah, también Ven Listo 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 En la cabeza Listo Vamos a la próxima Ahí está, ahí está Ahí ya viene, ahí viene Nada, a la próxima, listo Tiene que dispararlo Aquí viene Listo, la cabeza Tiene que disparar la cabeza Bien, bien, bien A ver, para que sirve, bueno Listo Vamos a morir Listo, esto es de mis favoritas Yo, sube, sube Vete ¿Vas a venir para acá? Vete Cogela, coge, coge Ya anda para acá Arriba Listo Bien Bien Bien, ven, ven, ven Rápido ¿Ahora está? ¿Ahora está? ¿Ahora está? ¿Ahora está? ¿Ahora está? Ven aquí Ok Ok Ok, ya tienen dos municiones Así llenas Ok 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 Listo ¿Tú hola? Bueno, voy a... Voy a subir la etapa, Listo Listo, vamos a ver... Bueno, ya te sabes Bien, George Muy bien, muy bien Muy bien Ahí está Están todos muertos Bueno, ven Ok, vamos a hacer esto A este lado un ratito A este lado, a este lado Toma, listo Bien, George Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, George Muy bien Buen disparo Buen disparo, eh Buen disparo Buen disparo Ven, George Por acá Ven, sube, sube, sube Rápido, George Ya El tiempo es oro Bueno Bueno, vamos a destruirlo Eh, aquí Vamos por acá Bueno Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a destruirlo aquí Vamos a destruirlo por acá Vamos a destruirlo por acá Vamos a destruirlo por acá Vamos a destruirlo por aquí Y vamos a destruirlo por acá Listo Listo, destruido Listo, destruido Toma Ven, George, por acá Ok Ok, tiene siete catuchos acá Tiene que gastar, eh Unos Esto sabe yo Por acá Ven, George Por acá No, nada No, nada Ven, ven, ven Ven, George Ven, ven, ven Ven Ven, ven para aquí ¿Viene? Espera, espera Escucho a alguien No, nada Ven, ven, ven ¿Dónde está George? Ya, ven Ven No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada Cogela Muy bien Muy bien, tienes que gastar Ahí está Ahí está, está gastando la mano Ay, 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 bien, ya Muy bien, Josh Buena, muy buena Eso Trámela, trámela, trámela ¿Qué haces? Ok Ok, muy bien Muy bien, Josh, muy bien, muy bien Ok, yo te voy a dar uno Ven, ven, ven Ok, ven Vamos a subir arriba Ok, voy a curarme Listo Ya está, está Está arriba, ¿no? Vamos, vamos, Josh Ya Josh, yo tú también ¿Qué vas a hacer, no? Espera Muy bien, Josh Muy bien, muy bien Negrito, muy bien Bueno Viene por ahí Viene por acá Bueno Ok Tengo que hacer yo Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, moreno Muy bien Uh, la cabeza Va a ver 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 ¡Que tal de moreno, yo! Bien, yo, yo, bien, bien. Bien, yo, bien. Bien. ¡Uuuu, yeah, baby! ¡Cógela, cógela, cógela! Bien, yo, bien. Ya, bien. Bien, yo, bien. Bien, yo, bien. Bien. Vamos a seguir explorando Gracias Muy bien Bien Josh Vamos Bueno Josh Hace buenas Muy buenas kills Creo Vamos a superar Vamos a desesperarle Bueno Josh sabe Josh sabe Ya que debe hacer Listo Muy bien Muy bien Muy bien Moreno Ven 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 A ver voy a dar un No se un arma Aquí no se abajo Hay un arma o no Ven 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 Josh Ven Josh Ven 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 Perfecto Tengo un Bueno Aquí las granadas Cógela Perfecto Cógela Cógela Muy bien Ya está Ya estamos llenos Perfecto Ahora si Vamos a enfrentar Ok Vamos a ver Ven Josh Vamos a ver Vamos a ver Listo Listo para que tenga el lleno Listo Vamos Listo ¿Qué es eso? Ven Josh, ven 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 Todo lleno, todo lleno Uy ya esta bien, ahí viene 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 el cojito, espera, espera, espera ¡Quítate! ¡Quito, moto! ¡Quítate! 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 A ver Si se mata Ok, ¿qué hacemos? Ok ¡Sube, sube, sube! ¡Ame sube! ¡Ame sube! ¡Ame sube! ¡Ame sube! ah listo alguien mas para matarlo? vamos George acá hay uno listo en la cabeza la 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 tiene que destruirlo ma la ¡No puedo! Ahora, a ver, vamos a hacer esto, perfecto. Córgala, muy bien. Más mala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos bien. Ojalá. Ahí estás. Listo. Cabeza. Cuidado el headshot. Muy bien. Me ha dado una trampa para ellos, por si acaso vendrán. Ven, 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 ven. Ven moreno. Por acá. Esto es. Vamos a caer en una trampa. Por acá. Por acá. Ahí está. Alájate, 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 alájate. Alájate, 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 alájate. Listo. Como conseguimos. Listo. Bien, bien, bien. 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 Listo, disparando, eso es. Tienes que jugar aquí. Vámonos. ¿Alguien más? Vamos a ver... Esto. Otra vez arriba no hay nadie. ¿Qué es eso? Ven. Ven, George. Muy bien. Listo, vamos. Esto para mí. Esto para mí. Ok, ya están todos llenos. Bien, vamos a cogerlo para... Bueno, perfecto. Muy bien. Nada mal, nada mal. No está, George. No está. Ok. No está, George. No está. No está. Vamos a darle... Listo. Mejor dejamos así. A ver por si acaso que me darán... Sí. Ahí está. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a jugar que la dejamos así. ¿Ok? Listo. Ven, George. Por acá. Voy a pasar rapidito, rapidito Tiene que ser Vamos a explotar la cabeza Estos Ya está Mira, mira, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Listo, se acabó Así, así, así Así, así, así Así tiene que ser Perfecto, no hay problema Ok, vamos a equipar con esto Bien Vamos a pasar esto No, no hay problema Ok, vamos rapidito Listo 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 Vamos a ver Josh tiene tres armas Yo tengo tres armas también Listo Vamos a ver Le botan la granadita Aquí está Listo 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 I need ammo. You bailed me, I'll back up. Venemos. Listo. 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 Muy bien. Listo. 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 Casi no da. Pero no. Qué buena reacción de Josh. No hay nada más. Un disparo en la cabeza Bien, vamos con todo Espera, espera Bien, no es nada Ojalá Voy para en la cabeza Listo En la cabeza, listo Bien, George, para acá No, no es nada Bien, bien Bien, bien ¿Vale? Ah, maldito Uh, propio Eso es Ya Y De la Unido 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 Bien 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, va bien. ¡Listo! Va. Bueno, ya cambió pa. ¡Uh, la gaveta! Bien. Vamos a actualizarnos. Ok. Ahora sí, vamos a traer la basura. Espera, espera, espera. Ok. Bueno, ya estamos llenos de verdad. Y bueno, 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 bueno. A ver. No tanto, no tanto, Dios. Toma. Muy bien, vamos. Ok. Ahora sí. A ver, vamos así. Perfecto. Cógela. Vámonos. Así. Bien. Vámonos. Tenemos dos sprites. Perfecto. Ok. Ven, Josh. Ven, ven. Ya. Estos son los partidos de Minecraft. Ok. Por acá. Por aquí creo, Josh. Josh, por aquí. Y subimos arriba. ¡Jos! Voy a subir arriba. Arriba hay algo No es necesario tener esto Ok, Josh Ahí está Vamos a poner acá, eso es Muy bien Listo Bajo por acá, a ver Bajo, voy a bajar por aquí Y listo Ok Listo, ya no voy a necesitar Listo No necesitamos esto porque ya Yo voy a coger, a ver Listo Ok, vámonos, vámonos A ver, ven Ya no necesitamos el sniper porque ya Mejor, a ver Mejor, a ver Mejor, a ver Mejor le voy a dar a Josh A ver Tiene escopeta Yo tengo Escopeta Uy, escopeta me voy a necesitar Ok, ven, ven, ven Venga, ven, ven Venga, ven, ven Venga, ven Venga, ven Venga, ven Ahí está perfecto Vamos Bueno, es una lástima que ya no tendré mil snipers Es muy buenos los snipers Pero Lo tomamos por aquí Aquí hay dos Aquí vamos a subir Aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! expensive ¡Muy bien! ¡Bien ya! A ver, enfócalo Ok, bien, bien Mejor no Mejor no Ok, bueno Bien, vamos a hacer eso Ok Ok, vamos a hacer esto Bien, bien, bien Tenemos una granada Pum Vamos pa Ven, rápido Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ok Ok Ok, vamos a ver Esto Vamos a hacer esto Vamos a matarlo Esto Ok 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 La cabeza Eso No le doy Lo doy Dele La cabeza Lo hago con todo Vele, vele Bien, 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 bien Bien Ahí estoy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah Ahí está Dame, dame, dame Vamos a pegarlo otra vez Listo Bueno Bueno, mis padres me están rompiendo así de caché, caché Bien, bien, bien Vamos a encontrar Bien, bien, bien Bien, bien No puedo ponerle Bien ¿Dónde está el moreno? Bien, bien Bien, bien Apelado Bien, bien, bien Rápido, donde está Bien 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 Vamos por acá Aquí Ven 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 Que negro tan imbécilos Ven Ven ¡Esto! 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 Ah... ¡Ven, ven, ven! Bueno, lo logramos Bueno ya Ahora si la pasamos chicos Ay casi 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 nomas Pero bueno chicos ese es todo el video de hoy Gracias por ver el video no se olviden de dejar sus likes Y bueno disculpa por el incidente ya Bueno ya Bueno chicos ese es todo el video de hoy Y no se olviden de dejar sus likes Y muchas bendiciones para todos Que tenga un hermoso día Y nos vemos en el próximo video Que se viene una dificultad de Veterano de Resident Evil 5 Bueno se haría todos los días Bueno se haría diarios ok Bueno diarios Que se viene Veterano y profesional Ok chicos bendiciones para todos que tengan un hermoso día Nos vemos en el próximo video Chao chao Chau Gracias por ver el video.